Por cierto, ayer hicieron una reunión, estaba Leopoldo López, estaba Antonio Ledesma, desmiéntame si quieren, yo sé que lo hicieron, y escogieron 50 puntos para guarimbiar el día 12 de febrero, 50 puntos. Vamos a ver, vamos a ver, violencia, la violencia, ellos están arropados con la cobija de la violencia, no pueden ir a un debate político, no pueden ir a un debate político. Leopoldo López llamó a debatir a los socialdemócratas, creo que los llamó a debatir y los adecos dijeron no, aquí no. Lo invitaron y le dijeron qué opina usted sobre PDVSA, yo le voy a entregar una forma mixta sobre la educación. Los adecos, imagínense ustedes, pero no aguantan un debate y se van a la violencia, a la violencia. ¿Cómo van a tentar contra una mujer en su casa sola? Ellos sabían que Bielma Mor estaba en el estado Zulia ese día.